y a esto para agricolantes agrícolantes en este día queremos felicitarte por el apoyo que estás dando jamás queremos perderte agrícolantes en este día queremos felicitarte por el apoyo que estás dando jamás queremos perderte a los ingesitos Miguel Ortega les digo que son colegas y a don Arturito bien calladito porque él nunca se juega a los ingesitos Miguel Ortega les digo que son colegas y a don Arturito bien calladito porque él nunca se juega cuidao que digas mañana el comité no me gusta tú lo has apoyado en ese día no creas que es porquería cuidao que digas mañana el comité no me gusta tú lo has apoyado en ese día no creas que es porquería gracias yo quería agradecer agrícolantes porque con chalas así todo el mundo agradece pero yo quería con mis canciones tocando el instrumento gracias que yo yo